Amigo, escucha este consejo, que yo te doy pa' que nadie Porque eso te haces el ciego, si sabes bien que no te quiere O sigue así que no te quiere, que si no puedes ser feliz Tu amor te está causando daño, y ya no quiero un buen patrín Tú eres el primero, ni el último menos, que nos traiciona una mujer Pero ya está bueno, que sigas sufriendo, sin razón de ser Total, ¿para qué? No te están queriendo Te gana, que va a acabar contigo Te gana, que nunca te ha querido Te gana, por tu bien te lo digo Te gana, un poco menos destino Te gusta demasiado y no puedes olvidarla Estás enamorado, pero tienes que dejarla Te gana, búscate otra mujer Te gana, pa' que sufra también Te gana, te gana, que no te va a querer Pero, hay unos que piensan que el mundo es bella Y así no es Amigo, estoy muy preocupado, que yo sé que estás mintiendo Dijiste que lo habías dejado Y no es así, la sigues viendo Más que un amigo soy tu hermano Por eso escucha mi consejo Que ya lo conseguí en la mano Y no es así, tu recorriendo La sigues queriendo Y yo no comprendo Pero te voy a hacer saber Que yo estoy saliendo Hace mucho tiempo Con esa mujer Si no me lo crees Ya te están queriendo Dilo Te gana, que va a acabar contigo Te gana, que nunca te ha querido Te gana, por tu bien te lo digo Te gana, que nunca me ha querido Te gusta demasiado y no puedes